Hola, buenos días, soy Irina Aparicio, su asesora de imagen. El día de hoy vamos a hablar de cómo introducir colores en nuestro guardarropa. Como lo vimos en el segmento anterior, muchas personas tienen en su guardarropa solamente prendas de colores neutros, negro, café, gris, beige. Por eso el día de hoy les voy a enseñar una manera de coordinación con el círculo cromático para que introduzcan colores en su guardarropa. Por ejemplo, si queremos hacer un outfit con un contraste fuerte, podemos utilizar como en este outfit que estamos viendo, el rojo y el verde. Si queremos un color más monocromático, un outfit más bajo, podemos hacer lo que se llama monocromía, que son los mismos colores o la degradación del color, que sería el azul con un accesorio color turquesa. Otro tipo de contraste sería el amarillo con el color azul. Todos los colores que estén enfrente van a ser colores complementarios y los colores que estén a los lados van a ser colores monocromáticos o contrastes bajos. Esta es una manera fácil para agregar color a nuestro guardarropa. Este círculo cromático lo conseguimos en cualquier papelería o en cualquier bazar. Y es una herramienta fácil de entender, fácil de utilizar y que nos va a ayudar a tener combinaciones exitosas para nuestro saúl. Los esperamos en el próximo segmento y es un placer para mí siempre darles consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!